Con el fin de que los centros educativos del municipio presenten un buen aspecto, el Área de Obras e Infraestructuras ha planificado una serie de actuaciones con la que las fachadas de estos edificios se verán notablemente mejoradas. La Delegación de Infraestructura y Obras, dirigida por Antonio Barragán, ha habilitado una brigada de pintura para acometer los trabajos que se necesiten en los centros educativos del término municipal. Estas tareas han comenzado en el Colegio Público San Luis de Sabinillas y posteriormente se hará lo propio en el Pablo, Picasso y Maicandil. Además, pensando en mejorar la funcionalidad y coordinación, se dispondrá de otro equipo de trabajo especializado en obras para atender todos los desperfectos que se ocasionen en dichos centros, además de las guarderías y el instituto.